Fíjate que estaba pensando una cosa, ¿no? Estaba pensando este mensaje tan bonito, ¿no? De os echamos de menos, ¿no? Imagínate que el mundo lo pudiéramos medir entre las personas que echan a mucha gente de menos y las personas que echan a muchos de más, ¿no? O sea, tú que eres de los que echas de más a mucha gente, es decir, iros dando más púculo. O de los que echas de menos, ¿no? O sea, quiero decir, es una medida de la vida también, ¿no? Yo creo que los inmigrantes echamos de menos. ¿Sí? Siempre echamos de menos, claro. Bueno, pues... Mira, ¿te puedo dar un mezcalito para brindar? Pero no digas... ¿Un poco de maldad? No digas que es mezcal... No digas que es mezcal... Es alegría. Es un mejuje... Es un chute de alegría, venga. Lleno de vitaminas, aminoácidos... Y esto no es fake, ¿no? Está lleno de cultura, está lleno de felicidad, está lleno de paisajes, de historia, de tiempo... Está lleno de tantas cosas, de tantos buenos recuerdos que venga con todos vosotros. Un mezcal, que podría ser un sotol, podría ser un... ¿qué? Tantas cosas. Es el test de antígenos. Me ha llegado hasta el hipotálamo. Para todo mal mezcal y para todo bien, también. Pues eso. Bueno, seguimos, ¿no? Así parece, ¿y con qué seguimos? Bueno, primero pidiendo disculpas a las personas que mandan preguntas y cuestiones y no podemos responder. Pero no dejen de mandar, por favor, que estamos aquí para eso. Bueno, pues ahora tenemos nada más y nada menos que a Gastón Acurio, un grande de la cocina mundial, no solo latinoamericana. Pero ¿por qué no nos cuentas tú? Además, que es compadre tuyo, un poco más de Gastón. Bueno, a mí se me hace realmente complicado presentar a alguien que no se le puede presentar porque todo el mundo lo conoce y porque todo el mundo tiene una referencia de él y es... bueno, no sé. Sin más, voy a hablarlo desde el plano personal. Yo conocía por referencias, por referencias de prensa, por referencias terceras, por referencias que me iban llegando que había una persona allí en Perú que estaba haciendo una revolución, que estaba en una persona realmente relevante y que estaba destacando no solamente por lo que estaba haciendo, sino por cómo lo estaba haciendo de una forma tremendamente integradora, inusual. Y lo tengo que decir, francamente. O sea, para mí el concepto, para mí, ya sé que esto da para siempre como todo, ¿no? Para muchos debates y habrá gente que incluso no esté de acuerdo y me parece bien. Hay gente que debe no estar de acuerdo. Pero para mí el concepto de cocina social, la cocina y la sociedad se integran en la figura de Gastón. que es de los personajes que yo me atrevo, de los pocos, que me atrevo a colocarle la etiqueta de estadista. Es un tipo que tiene afortunadamente debilidades, porque si no tuviera debilidades y no tuviera defectos, yo estaría muy preocupado. Me sentiría muy desnudo, ¿no? Pero es un hombre que tiene esa mezcla entre estadista y solemnidad. O sea, yo le veo hablar y es imposible no quedarte absolutamente atrapado con su mensaje, atrapado con sus ideas. Y sobre todo, quizá, yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Ya no es tan importante cómo nosotros somos o cómo tú eres, sino lo que eres capaz de inspirar en los demás. Yo creo que muchas de las cosas que hoy vemos ya como parte natural, como un mensaje absolutamente asumido por el mundo de la cocina, han nacido a través de mensajes y palabras, sobre todo acciones que en su momento puso en marcha Gastón. Lo tengo que decir así porque yo lo siento. Yo creo que es uno de los cocineros que ha trascendido la cocina, que ha llegado a esas páginas de la historia para quedarse. La fortuna que tenemos es que es muy joven y yo puedo presumir de que he compartido muchas mesas como esta. Pero bueno, sin tanta distancia, ¿no? En cualquier caso, siempre es un privilegio escucharle. Es un honor tenerle y yo estoy súper agradecido, Gastón, que te hayas prestado a estar con nosotros aquí. Muchas gracias por haberte prestado y gracias por echar este rato con nosotros. Sí, de hecho, tan cierto es todo esto que dices que nunca olvidaré la primera vez que hablé con Gastón, que fue por allá como por el 2005 o algo así, y recuerdo que fue una entrevista que le hice por teléfono y vamos, yo nunca había escuchado a una persona que defendiera la latinoamericanidad de aquella manera y me hizo preguntarme tantas cosas que desde ese momento entendí cuál era mi ejército y no dudé en sumarme. Bienvenido, Gastón, a Diálogos de Cocina. Estamos súper felices de tenerte aquí con nosotros y bueno, hoy estamos aquí para restaurar a los que restauran y para preguntarnos después de un año de conmoción, ¿a ti qué te importa? ¿Nos ayudarías a responder esta pregunta? Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Andoni por, como siempre, esas exageradas, inmerecidas y incómodas palabras para alguien que nació para ser cocinero, como es mi caso, que soñaba desde muy chiquito con ser cocinero y que de pronto se encuentra con tareas que parecían en ese momento extrañas, pero eran evidentes y urgentes. Gracias por invitarme a esta reunión entre, me imagino, principalmente cocineros, camareros, profesionales de la gastronomía, de todo el mundo que siguen estos diálogos de cocina con mucho interés, con mucho entusiasmo y en este año con mucha preocupación. Ha sido un año extremadamente difícil, inesperado para la mayoría, que en el mes de marzo estábamos llenos de sueños, llenos de proyectos, llenos de deudas, porque estábamos apostando por el futuro, por hacer realidad proyectos que teníamos en camino, y esto no lo hablo solamente por mí, que puedo haber tenido en camino, digamos, haberme encontrado en una etapa de desarrollo de la cocina peruana que intentaba expandirse un poco más de lo que había logrado, si no me refiero a todos en general, porque hay que entender a la gastronomía como un territorio vasto, diverso, en donde están representadas muchas personas, muchas familias que entienden la gastronomía de forma distinta, y que llegan a ella por diferentes motivos, que se traduce en un señor, una señora que está cocinando en una esquina anticuchos, o ceviches, o papas rellenas, o un joven que de pronto encuentra una oportunidad de tener un kiosco, un puesto en un mercado, y es el primer paso para el restaurante soñado, o una cevichería, o una pollería, o un restaurante, o un bar, un pequeño bar, que atiende y provee de un momento de alegría, de bienestar a las familias que viven a su alrededor, y que tiene sus clientes en una frontera, en donde ya no sabe si es cliente o amigo, ¿no? Entonces, y por supuesto los cocineros que de alguna manera han ocupado parte de mi vida, de nuestra vida, en el mundo de la alta cocina, este territorio equiparable a la alta competencia, entre comillas, en donde uno le dedica el máximo de tiempo y de esfuerzo para llegar al máximo nivel posible, y estar en las altas esferas del reconocimiento internacional, ¿no? Porque crees que eso es importante para la cocina a la que tú representas, y eso puede generar un cierto entusiasmo, a inspiración a los que vienen detrás tuyo, ¿no? Entonces, de pronto, sin avisar, llega esta noticia, que intentas mirarla con optimismo, ya pasará pronto, esto será cosa de una semana, de un mes, luego te das cuenta que no va a ser así, y entonces empiezas a tratar de entender dentro de tu desconcierto qué hacer, ¿no? Y cada uno a esa manera habrá tomado decisiones, algunas de ellas seguramente dolorosas, tratando de ser lo más cariñoso, cuidadoso posible con las decisiones que vas tomando, las palabras que vas utilizando a la hora de comunicar o decir cosas, y tratar de entender, quizás se resume en una palabra como, en unas pequeñas frases, ¿cómo puedes ayudar, no? ¿Cómo puedes ayudar, en primer lugar, por ejemplo, a resistir? Es decir, llega un momento que te das cuenta que aquí la, la clave es resistir, resistir hasta que la pandemia termine, y cómo en esa resistencia pierdes lo menos posible, dañas lo menos posible, ayudas lo más posible, te comprometes lo más posible, renuncias a lo más posible, aceptas lo más posible, para resistir y no caer definitivamente en el camino, ¿no? Y esto es aplicable a la familia que tiene que resistir para que su pequeño restaurante, el cual lograron con tanto esfuerzo sacar adelante, resista, ¿no? Y no cierre sus puertas definitivamente. ¿Cómo al gran restaurante que tiene muchas personas en su equipo, y que tiene que tomar decisiones para resistir, pero manteniendo a su equipo, manteniendo a las personas a las que ayudó a crecer, como proveedores, los productores que crecieron contigo, etcétera, ¿no? Claro, y en esa decisión, en ese camino de decisiones, te encuentras con situaciones tan diversas como podré pagar las deudas, cierro temporalmente o cierro definitivamente para luego volver a empezar, si cierro definitivamente, ¿quién se afecta con ese cierre definitivo? ¿Puedo evitar cerrar definitivamente, temporalmente, y asumir más deudas, y salir a buscar recursos por todas partes para endeudarte por cinco años, asumir pérdidas millonarias en casos grandes o millonarias en casos chicos para la economía de cada familia, ¿no? Y resistir, ¿no? Y resistir de la mejor manera posible, de la manera más empática posible, tratando de salvar lo más posible en términos no patrimoniales, sino en términos de lo que has construido, lo que has ayudado a construir, de las personas que trabajan contigo, y mantener el ánimo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, te das cuenta de que hay un territorio mucho más grande de lo que parece que es el que nos corresponde, que es, si eres un cocinero y tienes un restaurante, es solamente tu entorno inmediato, ¿no? Y no es así, ¿no? En los casos de las personas que tenemos, por ejemplo, redes sociales, hay una oportunidad para hacer lo mismo, ¿no? Las personas y las familias están en su casa y hemos visto ejemplos hermosos de cómo los cocineros han aprovechado el momento para las circunstancias, para compartir sus conocimientos de la manera más sencilla, de la manera más cercana posible, recetas que puedan ayudar a las familias a enriquecer su repertorio culinario y pasar un poquito mejor aprovechando esta oportunidad que tiene la cocina hoy día para reencontrarse en la mesa. Te das cuenta también que la, bueno, en el caso del Perú los, el golpe económico ha sido tan fuerte de que empiezan a aparecer organizaciones sociales en las zonas menos, con menos recursos económicos del Perú, se organizan en lo que se llaman ollas comunes, por ejemplo, ¿no? Y cómo puedes sumarte a esas acciones teniendo en cuenta que tienes cocinas, ¿no? Que tienes personas que de pronto, como no tienes clientes porque está cerrado, podrían usar su tiempo en intentar ayudar en lo posible, ¿no? A esas organizaciones que están tratando de llevar un poco de alivio, ¿no? Y también al tener muchos seguidores, por ejemplo, como es mi caso, te das cuenta que eso que tú estás viviendo también lo están viviendo tus compañeros, tus colegas, tus, aquellas personas que, en mi caso, por ejemplo, crecieron en este sueño de encontrar en la gastronomía una oportunidad para salir adelante y entonces te das cuenta que de pronto no tienen acceso a créditos, no tienen acceso a redes, etcétera, y tu propia pantalla, vitrina, ventana, es una oportunidad para difundir su trabajo, para tratar de que a través de tu ventana su trabajo llegue a muchas personas y puedan empezar a encontrar un poquito más de oportunidades o por lo menos un poco de aliento para seguir resistiendo, ¿no? Y bueno, y en el camino empiezas a aprender muchas cosas también, ¿no? Esta resistencia te va dejando muchas lecciones que hoy día parecen obvias, pero que hasta antes de la pandemia no parecían obvias en lo más mínimo, ¿no? El sentido del pragmatismo culinario a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, de cuánto le suma el añadirle algo a una receta, si vale la pena encarecerla, porque eso al final se le traslada al comensal o se le traslada a los costos y en consecuencia tienes menos recursos para la brecha salarial, para el equipamiento ecoambiental, en fin, tantas cosas, qué tan grande debe ser el espacio en donde puedes tener un restaurante y si eso no afecta una vez más a los recursos que puedes contar porque tendrías que pagar un alquiler tan alto y ese alquiler lo trasladas al comensal que te está observando y quisiera poder ir a tu cocina y no puede por una valla presupuestal, ¿no? y lo mismo en la capacidad que tienes para capacitar, para cursos, para salarios y para tantas cosas que en aras de la competencia, en aras de la excelencia, en aras de destacar o incluso de reconocimiento o incluso de la vanidad de pronto parecían que justificaba todo porque eso era como una cadena que iba a jalar y no es así porque la vida pasa la vida se va los momentos son importantes son cosas que uno aprende son más importantes que cualquier cosa y en ese sentido quizás los jóvenes lo tienen un poco más claro que nosotros que vivíamos enfocados solamente en este objetivo de la grandeza culinaria si quieres poner todo en su lugar ¿no? poner todo en su verdadera dimensión en su real valor para tratar de hacer en el futuro no ahora porque estamos en resistencia todavía una propuesta culinaria una cocina que sea mucho más asequible y más sostenible en todo el sentido de la palabra ¿no? más asequible económica social cultural ambientalmente ¿no? de manera que permita un ecosistema mucho más equilibrado mucho más sensato mucho más aterrizado y sobre todo mucho más reconectado con ese niño que quería ser cocinero ¿no? ese niño que sus ojos le brillaban porque quería ver la reacción de las personas cuando comían eso que había preparado o cuando lo que se emocionaba cuando su abuela su madre su padre o su familia le traía un plato a la mesa o cuando tenía la suerte de poder visitar un restaurante que solo había visto en fotos o en libros o en la televisión ¿no? este momento de compartir y de dar al mismo tiempo ¿no? y reconectarte con eso para librar tus nuevas batallas porque son batallas que tienes que librar no sé con con bancos con fondos de inversión con inversionistas con propietarios de locales con 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 medios de comunicación con comensales antiguos que de pronto están acostumbrados a ciertos excesos o a ciertos lujos ¿no? y y con tus propios temores de de pronto el hecho de salir de una una suerte de zona de confort mental antigua se convierte empiezan a hacer cierta resistencia a tratar de atreverte a eso ¿no? son cosas que que uno va aprendiendo a partir de lo vivido y y y tratando de pensar cómo organizar en el momento que logremos ojalá pronto darnos un abrazo nuevamente entre los cocineros los profesionales del mundo de la gastronomía estar listos para una nueva manera de entender y de vivir la cocina y la gastronomía en los restaurantes en las casas una nueva manera de comunicarnos una manera una nueva manera de de tomar decisiones pensando mucho más que antes ¿no? porque lo hemos intentado hacer es cierto pero en muchos casos hemos fallado ¿no? o sea hace muchos años venimos hablando del productor del medio ambiente de la integración de los puentes de integración y de respeto de la diversidad de la puesta en valor del territorio ¿no? del valor de la cocina como un hecho cultural etcétera ¿no? pero 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 creo que esta pandemia nos deja la oportunidad de continuar ese camino de corregir los errores de hacerlo mucho mejor y de que y poder celebrar de acá dentro de dos o tres años que la pandemia nos dejó lecciones para que la gastronomía y la cocina sea sea un territorio mucho mejor de lo que fue antes de ella Gastón dos cosas primero te leí unas declaraciones bueno además ¿qué declaraciones? si fue una conversación que tuve contigo en medio de la pandemia o sea ya ya no ya en mi vida es en modo en modo declaración no hablando contigo me dijiste guau realmente retrocedemos ¿no? se retrocede para atrás ¿no? me dijiste todo lo que hemos construido hacia adelante toda esta 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 suerte de avance general social en todos los términos términos y ámbitos ¿no? posibles ¿no? de concienciación económicos ¿no? que hemos ayudado a que la gente en Perú ¿no? se desarrolle ¿no? y avance y crea ¿no? y que de alguna suerte Perú ha inspirado a Latinoamérica también ¿no? de repente con toda esta la pandemia se ha echado para atrás ¿no? esto es la primera cuestión que te lanzo y segunda segunda cuestión que te quiero preguntar es Gastón si cogiéramos un paréntesis y te dijera bueno venga va ¿pudieras repetir tu vida hasta el día de hoy? ¿qué cambiarías qué quitarías y qué reforzarías ¿no? es decir hasta el día de hoy de todo lo pasado hasta hoy tienes la oportunidad venga va tenemos la oportunidad de quitar y poner ¿qué quitarías y qué pondrías? bueno la primera pregunta habla de retroceder y vamos a mirarlo siempre como los cocineros lo intentamos hacer una mirada optimista ¿no? un paso atrás para darnos hacia adelante ¿no? es decir esto es una ha sido un golpe muy duro que nos invita a todos a volvernos a reunir volvernos a abrazar volver a recuperar ese espíritu original de en nuestro caso una gastronomía latinoamericana que intenta llevar la bandera de sus productos de sus de sus identidades culturales de sus recetas que llenan de orgullo a sus pueblos para compartirlas con el mundo y para para llevar un poco de oportunidades y bienestar a sus pueblos a través de la cocina sin ánimos de triunfar unos sobre otros sino porque es el camino correcto etcétera ¿no? pero pero hacerlo mucho mejor ¿no? hacerlo reflexionando en todo aquello que está inconcluso en todo aquello que no se hizo bien en aquellos discursos que se deben de corregir ¿no? aquellas tareas pendientes que se han postergado porque la vorágine y la velocidad en la que la gastronomía latinoamericana se hizo presente en el mundo quizá sobrepasó las las tareas más de fondo las tareas más estructurales que cada uno en su pequeño terruño podía o o debía de hacer ¿no? es un retroceso pero no es el final es más bien el comienzo de una nueva etapa y lo que tenemos que hacer es dialogar conversar para juntos ir imaginando el futuro y que este futuro sea mejor al que al presente que vivíamos antes de la pandemia ¿no? en cuanto a tu segunda pregunta es algo que me ha hecho muchas veces una pregunta que me ha hecho muchas veces ¿no? hubiese sido mejor mantener el sueño que tenía con mi esposa Astrid original de un pequeño restaurante cerca a nuestra casa en donde pudiésemos hacer una cocina de mercado con los productos que nos ofrecieran las estaciones con las recetas que aprendimos en nuestra formación en España y en Francia que fueran evolucionando con las recetas que comimos durante nuestra vida en el Perú y en su caso en Francia y encontrar a partir de ahí un estilo propio de cocina que reivindicando el territorio tuviese una personalidad nuestra y en donde los clientes que llegasen a él tuviesen todos nombre y apellido sepamos sus gustos y podamos vivir una vida pasible tranquila sosegada sin sorpresas o valió la pena encontrarte con esta oportunidad de representar a tu país en un principio con la cocina peruana de representar a América Latina con la cocina latinoamericana de empezar a poner sobre la mesa el mensaje de agricultores que íbamos conociendo e incorporando a nuestra familia de productores en el restaurante de poner empezar a poner sus nombres en los menús en su momento algo impensable ¿no? Empezar a salir por el mundo Andoni puede dar fe a llevar este mensaje de la cocina de un país que tenía un tesoro que los peruanos en mi caso los peruanos celebrábamos con mucha alegría e ilusión pero el mundo no conocía ¿no? Y he llegado a viajar a veces con Andoni coincidió alguna vez en San Sebastián en donde llegaba en la mañana daba esta conferencia en la tarde y en la noche estaba regresando al aeropuerto para volver a regresar a seguir con las tareas diarias ¿no? Valió la pena dejar tu ámbito privado pequeño limitado a tener una actividad pública a una vocería pública en un momento determinado al punto de confundirse con un discurso político que lo era en el sentido culinario pero no en el sentido de la política con los problemas que te trae te trae ello cuando aparentas entrar a un terreno como ese ¿no? Y al final como todos como somos seres humanos hay momentos en que dices no mejor hubiese preferido quedarme en ese restaurante tan bonito y por otro lado hay momentos en donde dices caramba tremendo honor tremenda responsabilidad tremendo sentido de vida ¿no? cuando ves a jóvenes cocineros que trabajaron contigo y hoy día tienen tu restaurante y que son reconocidos cuando ves hoy cocineros encumbrados que iniciaron un camino en tu cocina ¿no? cuando ves productores agricultores que tenían una pequeña parcela y hoy día tienen una organización una comunidad de productores con una marca del producto que están produciendo ¿no? cuando ves que Lima se se ha convertido en un destino gastronómico turístico por su gastronomía que evoca aspiración sensualidad interés curiosidad como lo evocan otras ciudades históricamente importantes gastronómicas ¿no? cuando ves por ejemplo que recuerdas aquellos años en donde llegamos a paseo de la castellana ¿no? de Madrid tratando de acompañar a los pioneros que durante muchos años lucharon porque la cocina peruana se ha reconocido y hoy día ves un ceviche hasta en el restaurante hasta en la taberna popular de Andoni ¿no? en San Sebastián no perdona perdona y en los restaurantes ilustres hoy no eres ilustre si no tienes un ceviche Gastón un poco retomando algunas de las cosas que decías al comienzo hablabas de que es un tiempo para aceptar lo más posible ¿no? y aprovecho para preguntarte por el propio recorrido que has hecho tú desde que abriste Astrid y Gastón en el 94 y de pasar por 11 países y tener más de 30 establecimientos ¿qué significa para Gastón hoy aceptar lo más posible? bueno esos parámetros han cambiado completamente hoy día ¿no? aceptar lo más posible antes por ejemplo en el momento más grande no sé no sé cuál es la palabra exacta de arrojo si quieres lo más posible era soñar con que un día un restaurante peruano será reconocido como el mejor restaurante del mundo porque eso es importante para el Perú y este y entonces hay que hacer todo lo que haga falta para que eso suceda ¿no? porque eso va a ser bueno para América Latina y va a poner en los ojos de los principales periódicos del mundo el titular de que el mejor restaurante del mundo está en Lima Perú y eso va a afectar de manera positiva a nuestra región ¿no? y hoy día lo más lo más importante es en este momento cómo resistir ¿no? cómo puedo ayudar cada día ¿no? y ya no en términos de visión de cruzada sino de manera efectiva y real ¿no? cómo puedo ayudar hoy día no sé a una señora que no sabe qué cocinar en su casa a una a una persona que de pronto tiene un familiar que tiene un problema muy grave de salud por la pandemia o con un consejo a algún compañero que está decidiendo si va a cerrar o no va a cerrar y cómo resistir un mes más o si debe de resistir o si debe de acabar con todo ¿no? y por supuesto cómo ayudar no sé a los restaurantes hoy día en Astrid y Gastón trato de ayudar a Jorge Muñoz y a Astrid con ideas y darle la seguridad de que no pasa nada si venden hamburguesas con tal de resistir ¿no? y porque aquí lo que hay que hacer es resistir pero que traten de hacer la mejor posible al mejor precio posible porque hay un público ya no está el turismo internacional que viene a Lima a visitar los grandes restaurantes hay un público que ha estado esperando mucho tiempo propuestas que les permitan acceder a las propuestas de Astrid y Gastón por ejemplo ¿no? entonces hicimos un esfuerzo muy grande de hacer un menú degustación de 20 euros o algo así con lo cual por un lado un delivery ¿no? un delivery donde hay baos donde hay un pollo laqueado que se ve increíble además además en nuestra vida imaginamos que Astrid y Gastón pudiese hacer delivery ¿no? era algo absolutamente impensable ¿no? y de pronto ha sido una de las herramientas para resistir ¿no? y para empezar a labrar ese nuevo futuro de este restaurante que debe de pensar a partir de ahora más que en el mundo primero en su comunidad ¿no? y hay una oportunidad para diversificar también el concepto que nos hacíamos de lujo o el canon de lo gourmet o de lo internacionalmente válido eso hablaba al comienzo ¿no? ¿cuál es la necesidad de tener 18 tipos de sal ¿no? en un restaurante de alta cocina ¿no? personalmente antes me parecía bien hoy día personalmente me parece un exceso y si lo trasladas a los números eso le suma un par de euros al costo del plato con lo cual le cierras cierras la la oportunidad hacia el lado del comensal de quien ya no le alcanza el presupuesto para pagar ese plato o hacia el lado de la persona que lo ha preparado para por ejemplo un aumento salarial ¿no? ¿cuál es la necesidad de tener una carta de aguas? ¿cuál es la necesidad de tener una serie de elementos que entre comillas enriquecen la experiencia o en realidad lo que hacen es encarecerla ¿no? Entonces con eso hablaba de un poquito de pragmatismo a la hora de decidir ¿amerita que yo haga esto? ¿cuáles son las consecuencias de incorporar este momento en la experiencia la convierte realmente en única en mágica es coherente con el momento que vivimos y de acuerdo a eso el resultado lo vale lo va a valer para la persona que lo reciba o no y como consecuencia de eso en este mundo donde la gente valora mucho más que antes esta ecuación de valor y tiene tiene claro lo que significa el vivir una experiencia ese momento que es un tiempo que no quiere perder no quiere ganarlo como un recuerdo bonito entonces hay que sin renunciar a tu voz interior a tu personalidad a tus sueños a tu espíritu explorador simplemente que al final aparezca una voz que te diga oye vale la pena no vale la pena qué impacto tiene cuáles son las consecuencias de que yo tenga 18 sales en la carta o que le incorpore este ingrediente o esta no sé esta lámina de oro encima de mi arroz con mariscos o lo que fuera entonces creo que esto es una de las reflexiones que al día de hoy nos va a acompañar para el resto de la vida Gastón perdón vas tú voy yo oye Gastón una vez que tienes 18 sales ¿por qué no tienes 1018? quiero decir cuando en el fondo la otra opción es tengo una sal y es la que a través de un cúmulo de decisiones pensamos que es la más adecuada y que representa todos los valores que yo quiero que representen es una sal de maras pongamos el ejemplo es una sal peruana hay muchas más sales en Perú vamos a ir cambiando cada 6 meses o cada año cambiaremos de sal van a estar las sales de Perú representadas a efectos de lo que necesitamos está cubierto el porque claro y la pregunta sería y a la inversa ¿qué público decide o deja de decidir ir a un lugar porque tiene 18 sales o 118 sales o 7497 vinos y están representadas de una forma u otra todas las zonas vitimionócolas del planeta o sea yo he ido a restaurantes muy famosos con unas cartas como 7 fastículos de la enciclopedia británica que hacen falta 4 horas solo para leer para repasar las páginas en el fondo es un es algo que se ha aceptado que lo hemos aceptado que no tiene mucho sentido porque a la hora la verdad el que tiene mucho conocimiento ya sabe va a ir como un como un perro cazando una becada y el y la inmensa mayoría de la gente se deja en manos de de la opción que propone el proyecto que en el fondo suele ser muy sensata bueno no lo has podido decir mejor a eso me refería para entenderlo para profundizar un poco en lo que dices hay que recordar de donde venimos recuerdan Doni más o menos pertenecemos a tiempos en donde cuando éramos jovencitos primero no teníamos internet y entonces teníamos que ir a la librería a buscar un libro para encontrar una receta y esperar el fin de semana y hoy día tienes pues millones de recetas de un solo tema con videos fotos y estilos conectados por todo el mundo cuando entrábamos a la cocina nos encontrábamos con brigadas militares muchas veces violentas insufribles inaceptables que hoy día no resistirían un solo día y con una percepción de la alta cocina como el espacio reservado a príncipes a marqueses a grandes políticos y empresarios a quienes se les rendía tu jefe no todos sin duda pero solían rendirle o ese era el estereotipo que había rendirle pleitesía y que esa pleitesía se la trasladaba a un cocinero en donde primaba muchas veces no todos sin duda la vanidad la egolatría ¿no? y de alguna manera el egoísmo ¿no? acuérdate esta se llevará yo mi receta me la llevo a la tumba ¿no? cuidado que te roben tu receta ¿no? de ahí venimos nosotros hemos hemos y hemos luchado de alguna manera nuestra generación en liberarnos de estos de estas señales ¿no? de estos de estos estereotipos muy consolidados me imagino durante siglos ¿no? estas jerarquías hemos empezado a construir llenos de defectos en temas de brechas de género para ir desmontando de alguna manera todo esto ¿no? entonces cuando yo te hablo ya a título personal de que en algún momento porque a mí mi conflicto era también mayor porque yo venía de la escuela francesa a representar a Francia en el Perú y tratar de luchar contra mis temores para incorporar mi identidad culinaria etcétera sin temor ¿no? pero en esos rezagos sí también pues sucumbía a la tentación bajo el argumento probablemente hoy día improbable de que estar defendiendo los territorios de mi tierra y por tal motivo entonces ponía la sal de maras y la sal de yurimaguas y la sal de tumbes bajo el argumento que estoy tratando de promover las sales de mi país cuando en el fondo quizás había también un rezago de ego de vanidad y de necesidad de decir ah yo las tengo y él no tiene ¿no? entonces eso me va a destacar ante un público que en esos tiempos como tú dices ha cambiado de día también todos estamos cambiando valorada o vamos a este restaurante porque tiene dos millones de botellas ¿no? o vamos a este restaurante porque tiene es el único que trae estos productos de Europa ¿no? entonces ¿podemos ir metiendo preguntas del público para ir aprovechando? vale mira aquí Diego nos pregunta si crees que Suramérica está sufriendo igual que Europa y en qué medida ¿cómo está sufriendo Europa? no lo sé exactamente yo llevo ya buen tiempo aquí confinado pero me imagino que todo el mundo para empezar todo el mundo está sufriendo mucho algunos en mayor y menor medida y seguramente de forma distinta por las propias condiciones de los sistemas de salud de las ayudas económicas que pueden recibir algunos países y otros no en determinados sectores de de la capacidad que tenían las estructuras de una gastronomía en poder resistir o no poder resistir ¿no? en cada en cada territorio ¿no? eh yo creo que las condiciones históricas de desigualdad y de y de carencias económicas de una región que estaba en pleno desarrollo como como lo es América Latina probablemente hace mucho más difícil y mucho más dura la resistencia en medio de la pandemia y las pérdidas son más dolorosas y son más grandes y son más dramáticas eh y seguramente el retorno y la reconstrucción va a ser mucho más difícil y más lenta ¿no? pero nada hay que seguir luchando además ¿no? hablabas de nuevas batallas ¿no? y de hecho aquí nos preguntan eh ¿cómo ves la gastronomía latinoamericana en el futuro? ¿y cuáles serían esas batallas que le esperan a Latinoamérica? eh o sea visto desde hoy a ver yo creo que la cocina ya la cocina la puerta de la cocina latinoamericana en el mundo ya se abrió está abierta era una puerta cerrada hoy día está abierta eso en ese sentido las oportunidades para que los cocineros de América Latina lleven sus cocinas por el mundo son reales son posibles en la medida en que se tomen buenas decisiones en la medida que sean el momento que corresponda en el lugar indicado con las personas indicadas con los proyectos indicados con la coherencia correcta etcétera son posibles son reales y son mucho mayores que antes esa esa puerta no se ha cerrado sigue abierta en ese sentido las tareas más importantes están dentro de nuestros territorios ¿no? en cómo cómo seguimos participando cada uno desde su pequeña parcela de acción que es su pequeño restaurante su mediano su cadena de restaurantes o lo que fuera en la construcción de cadenas de valor equilibradas en donde quien te provee quien cocina quien sirve quien come participen de las oportunidades de bienestar que la gastronomía puede llevar a tu vida ¿no? y en ese sentido sus líderes tienen una responsabilidad para pensar cómo qué decisiones tomar para que eso ocurra yo tenía una mirada pesimista de que esta etapa en donde ya estamos hablando de la educación pública la cocina en la educación pública en los desayunos y almuerzos escolares en la difusión y rescate de los recetarios regionales para poner en valor la diversidad cultural de nuestros pueblos en la conectividad de los productos principalmente de la pequeña agricultura con los mercados locales primero y luego ojalá con los internacionales ya eran tareas que los cocineros no podíamos enfrentar porque responden a políticas públicas de estado con enormes recursos y decisiones que escapan a nuestras manos sin embargo si lo podemos hacer desde nuestros pequeños territorios nuestros pequeños terruños son las pequeñas y modestas o no tan modestas acciones entonces al final es lo mismo que ocurrió con la con la gastronomía latinoamericana la gastronomía peruana en mi caso cuando hablábamos en el año 2005 que tú bien recuerdas de que un día el ceviche estaría presente en el restaurante de Andoni la gente decía estos están locos ¿no? esto no va a ocurrir jamás ¿no? esto requiere de enormes presupuestos de promoción internacional del estado que se yo que nunca existieron ¿no? y este y se logró entonces yo creo que también hay una posibilidad de no eludir la responsabilidad a partir de acciones que parecen mínimas pero que en la suma terminan siendo definitivas Gastón Carlos nos pregunta hoy el cambio significa lo único constante en mi vida adaptándome a las consecuencias de la pandemia después de todos estos años de experiencia que tienes como chef ¿cómo llevas los cambios más duros? esos que incluso significan pelear con el niño soñador que fuiste en tus inicios con agradecimiento hay que agradecer todo lo que has vivido todo lo que has tocado lo bueno y lo malo las lecciones que has aprendido las personas que te abrieron una puerta hasta el día el día que Andoni vino a a hacer un asignamiento benéfico cuando hubo un terremoto en el Perú igual en 24 horas se tuvo que regresar y lo hizo por no por esperar algo a cambio de mí ¿no? lo hizo por cariño por afecto por por buenos sentimientos ¿no? porque está en su naturaleza ¿no? entonces agradecer ¿no? agradecer por más problemas que tengas lo más básico ¿no? que tienes personas que te quieren que tienes salud que tienes un techo que tienes comida que puedes ayudar a personas con tus acciones ¿no? eso te permite reducir o casi desaparecer cualquier posibilidad de reclamo ¿no? o de exigencia ¿no? ante todo lo bueno que te ha permitido vivir la vida a lo largo de mi caso 53 años todo lo que has podido hacer libros programas de televisión imagínate o sea preguntarme a mí cómo vives estos tiempos cómo aguantas todo esto que te ha ocurrido ¿no? agradeciendo más bien agradeciendo por lo vivido y resistiendo ¿no? que los latinoamericanos tenemos mucha cintura y por eso uno nace bailando salsa porque uno tiene que tener giro en la vida también para adecuarse ¿no? hablabas de reconectar con ese niño que quería ser cocinero en el caso peculiar tuyo ha sido así te estás reconectando con ese deseo de ser cocinero y cuando hablas que ahorita estás librando otras batallas que tienen que ver con bancos con fondos de inversión es porque ya tú mismo has cumplido esos ciclos donde alguna vez añoraste rankings notoriedad y entonces ahora puedes hablar de estas otras cosas como prioridades o crees que el momento exige otras prioridades no, yo ya la había cumplido antes ¿no? ese ciclo ya había tomado la decisión personal de dar un paso al costado de cualquier tipo de vocería pública ¿pero hay que llegar al Everest para querer bajar? ¿o crees que es un momento que exige otro tipo de prioridades? hay que estar muy alerta para saber cuándo te corresponde asumir una posición que que lugar te corresponde en cada momento ¿no? si tú has hecho lo posible para que una generación que tiene 10 años 10 años menos que tú destaque entre comillas o sea más popular o más reconocida en determinados ámbitos más que tú porque crees que eso es lo correcto lo que corresponde generacionalmente entonces tienes que estar alerta para saber en qué momento apartarte para que ya no las cámaras los micrófonos se dirijan donde ti sino vayan donde esa persona que está asumiendo esa responsabilidad y en ese sentido entender en qué posición te ubicas ¿no? y en mi caso era tratar de reconectarme con la cocina no como un ermitaño que quiere aislarse o que quiere jubilarse sino desde una posición más bien ya nuevamente en qué pudo ayudar ¿no? un poco con la experiencia de quien fue jugador como hablabas del fútbol el ejemplo anterior que primero fuiste volante después delantero y después fuiste entrenador y después terminas en el consejo consejo consultivo digamos de tu equipo ¿no? siempre estando ahí presente siempre tratando de ayudar y tratando de de hacer lo posible para despersonalizar cualquier posibilidad de personalizar un movimiento que fue hecho no por una persona sino por muchas personas y que tiene que tener una renovación generacional permanente para que se enriquezca para que evolucione con el tiempo para para que tenga el respaldo que requiere algo tan bonito como la cocina y su capacidad para llevar un poco de bienestar cada día a las personas ¿no? a la hora de cocinar o comer ¿no? ¿y cómo puede ayudar la gastronomía en este contexto siendo uno de los sectores que más ayuda necesita? en muchos frentes ¿no? los cocineros profesionales tenemos la posibilidad de ayudar en nuestra profesión y en nuestra cocina en la cocina la cocina tiene toca a todas las familias del mundo en sus ámbitos familiares en tiempos en donde muchas familias se han reconectado con la cocina a la que veían en algunos casos como tiempo perdido y hoy día empiezan a recuperar la idea que era el gran momento del día el de poder sentarse a la mesa a encontrarse con las personas que quieres a hablar a escucharse a compartir a respetarse a perdonar a aprender a través de platos que parecían perdidos en tu memoria y que de pronto un cocinero que tiene la oportunidad de llegar a muchas personas se lo recuerda y hace un plato una receta que uno comía de niño y cuenta cómo la comida de niño y resulta que no eras el niño raro sino que miles de personas habían vivido ese mismo momento con algunos matices sin duda pero lo habían vivido de esa misma manera yo ayer hice un saltado de pollo al mediodía en la casa y me acordé que yo odiaba el saltado de mi casa cuando era chiquito porque el saltado primero lo llamaban frito cuando freír es un montón de aceite a fuego fuerte y saltar es un poquito de aceite a fuego fuerte y además saltaban lo dividían en cinco platos con mis hermanas lo guardaban en el horno y esperaban tres horas después a que llegábamos de la escuela para comerlo cuando la virtud del saltado es que tiene que comerse en el mismo momento en que lo haces ese es el momento que hay que comerlo y además mezclaban las papas las mezclaban las papas fritas las mezclaban con lo cual no quedaban crocantes y se mojaban mucho y se rompían entonces era no tenía nada que ver con el lomo saltado que un niño cocinero tenía en sus sueños porque lo había visto lo había visto en un restaurante o lo que fuera y claro mientras contaba esa historia me iba dando cuenta que al final en realidad ese plato que odiaba cuánto lo extraño cuánto extraño ese saltado con las papas mezcladas con ese sabor de casa de abuela y deliberadamente hice mi saltado de esa manera y cuando lo comí recordé tantos momentos importantes y bonitos de mi vida y cuando lo escribí muchas personas dijeron lo mismo ya me ha ocurrido varias veces yo he vivido exactamente lo mismo y cuánto extraño ese plato en mi casa también lo ponían en el horno también mezclaban las papas también reclamaba porque en los restaurantes ponían las papas separadas o qué sé yo y sin embargo qué rico era en nuestras casas en donde hasta lo que aparentemente era un poco feo era muy rico no era tan rico entonces en el lado de la posibilidad de llevar la cocina compartir conocimientos en las casas hay una tarea muy valiosa en donde se puede ayudar tan importante como todas las tareas que es evidente y lo hemos hablado durante todo este tiempo podemos ayudar en el terreno profesional de la gastronomía pues qué delicia pues qué delicia esto ¿no? sí tengo que decir solo una cosa Gastón que te he ganado te he ganado te he ganado lo siento hago mejor este biches que tú y que sepas que siendo vasco en un lugar que casi siempre ha estado encapotado tengo un color rojizo y tú estás más blanco que vamos que otra cosa dicho todo esto dicho todo esto que es un placer estar contigo total compartir mesa compartir charla mira sigo aprendiendo y de verdad siempre que tengo la oportunidad de escucharte pues aprendo muchas cosas aprendo muchas cosas es un grandísimo privilegio y hay una persona que que te quiere saludar que quiere sí quiere hacer el cierre de esta charla hasta que nos abaracemos y nos besemos Gastón la próxima en Perú ¿no? o en San Sebastián en Donosti no, no, no la próxima en Perú ¿cómo que en Perú? en Perú con Gastón en Perú en Cusco donde sea o con Sal de Maras donde quieras pero y también en Donosti en San Sebastián también Gastón mira yo espero ir muy pronto a San Sebastián ya sabes es tu casa es mi segunda casa y también espero que en esta tierra en esta tierra que en los últimos años hemos recibido con mucho cariño y agradecimiento a tantos cocineros del mundo para compartir con ellos nuestra cultura esta cultura diversa de nuestras comunidades indígenas de nuestras comunidades que emigraron de otros países y de todos estos platos que forman parte de nuestra diversidad poder ojalá reencontrarnos en algún momento no sé si este año o el próximo año aquí en Lima para darnos ese abrazo que permita decir finalmente hemos superado esta batalla logramos resistir y no solo cocineros que a los amantes de la gastronomía Perú también nos ha hecho más grande desde luego a ver aquí el jefe viene el jefe te dejamos aquí con quien te quiere saludar bueno José Mari ¿cómo estás? aquí te estaba escuchando magníficamente ahí infundiéndonos serenidad y un análisis la verdad que da gusto escucharte teníamos un plan este año en noviembre íbamos a hacer un gran encuentro allí en Lima este año pasado ¿te acuerdas? sí sin saber que iba iba a llegar la la pandemia y todo lo que nos ha tocado vivir este año meses antes veníamos planificando la posibilidad de hacer un encuentro para reflexionar de alguna manera de todas las cosas que hemos hablado en realidad nada la ilusión continúa solo que el motivo será otro el motivo será abrazarnos de nuevo exacto la verdad que sí y mil gracias porque al final yo creo que el bocado de diálogos de hoy es también un ejercicio de madurez y de serenidad de la gastronomía porque yo creo que tanto María que ha hablado antes de ti como tú al final hay muchas cosas que se pueden analizar se pueden uno puede sentir dolor pero a la vez también la oportunidad de esa mirada interna serena madura yo creo que es importantísima y la verdad que mil gracias por haber contribuido a esto gracias a ustedes por invitarme y siempre siempre agradecerles por por el hecho de que organizen estas actividades que seguramente a algunas personas las diferentes intervenciones que van a van a ocurrir en estos días este le pueden ayudar y eso se trata ¿no? de ayudarnos entre todos para salir juntos adelante lo más rápido posible todos eso es un placer un placer gracias Gastón un abrazo hasta pronto chao chao Andoni has estado magnífico en esta moderación como siempre de todos vos tengo que decir que es curiosísimo porque la iluminación esta es como la serie esta de los vampiros ¿cómo se llama la saga esta? Crepúsculo o sea a ti se te ve blanco de repente a mí se me ve rojo la taza se ve roja y la abuela se le ve amarilla o sea aquí el hígado se me ha puesto no sé qué color no sé vamos a mirar esto la luz no sé qué pasa aquí la saga Crepúsculo somos somos Mugarichibet no sé en qué estaría pensando yo como esto no tiene reglas solo paso para decir que brindamos que brindamos y que con todos vosotros si alguien quiere tasa de diálogos también mira se pilló un mezcal muy bien les esperamos mañana salud mañana todos aquí al gimnasio mental aquí a pilates todos a pilates venga por vosotros hasta mañana chau chau